Bien, y como les dije lo que vamos a trabajar hoy Es las energías para interiorizarnos en las sanaciones O en lo que tenemos que trabajar interiormente o exteriormente Entonces lo que les digo es Si tenemos que trabajar en vidas pasadas Vayan, conecten con las regresiones Conecten con las canalizaciones Conecten con los escenarios Bien, principalmente Lo que son en sí Las vidas pasadas o simultáneas, llámese Muchas veces viene la información por los sueños Entonces, si yo sueño con otro escenario Donde soy partícipe Es que ya estoy moviendo energía Que de alguna manera me están mostrando Para este aquí ahora Si resuenan, hacen regresión Y si no únicamente con eso Ya está Voy a bajar un poquito la música Qué fuerte está todo Vamos con Tavro, mucha fuerza Rafi Dale Bien Gracias Beatriz Sí, me agarro de sorpresa Totalmente agradecida con Lu Esas cosas que uno no se espera Y llegan en el momento perfecto Como diciendo Es por ahí Es el camino Así que estamos Bueno, vamos con Aries Entonces Como hablamos el viernes pasado Signo de fuego De transmutación Tenemos De El 21 de marzo A El 19 de abril Para Aries Los que no saben su ascendente Lo buscan A mí me gusta la página Arcanos.com Tiene Información muy resonante conmigo Energías Entonces Comenzamos para Aries A ver si ahí se ve Bien Hablando de vidas pasadas Este, como les decía El tema de las vidas pasadas Es Muy delicado En el sentido de que Hay muchos tabúes Muchas estructuras Que están basadas en el miedo A que si yo Hago una hipnosis Capaz que no salgo de eso A que si no me guía alguien No voy a poder Las regresiones Para nuestro Aquí ahora Se nos muestran Como les dije La mayor parte En los sueños Entonces A nosotros tener Una intención De equilibrar Esas energías Lo que hace Es que Ya soñándolas Movemos 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 Y reconocemos Que cosa Que emociones Principalmente Me mostraron En ese sueño Porque esas emociones Y esas situaciones Repetitivas En mi vida Me están haciendo Este Tener algún tipo De anclaje energético Que no corresponde Por eso se nos muestra No vamos a ir A una vida Simultánea A una vida Pasada Únicamente Porque si Si no Para modificar Bien Casa 11 Que lindo Bueno Acá para Aries Entonces Como estuvimos Hablando recién Está El reloj El 37 Bien Que Esta carta Habla del tiempo Bien La información Que yo Estoy Reciendo Es que Lo que tienen que trabajar En esta semana Particularmente Son energías De esto que venimos hablando De vidas pasadas Bien En el canal Hay regresiones O como les dije Pueden ponerse a escribir También Los que les gustan escribir Agarran una hoja Y arman una historia Esa historia Estaba a estar Totalmente relacionada Con la liberación De emociones Acá sale Que hay energías De experiencias simultáneas Experiencias pasadas Llámese De nuestro yo superior Que está totalmente Relacionado Con las emociones Bien Con lo oscuro De las emociones Me están Pasando acá Con el fondo De nuestro ser Hay muchas cosas Que nosotros No encontramos En este momento Respuesta Y es porque Están tan escondidas En nuestro inconsciente Por experiencias Traumáticas Y en una regresión No tiene por qué ser Únicamente de vidas pasadas Una regresión Puede ser De una experiencia De mi niñez Una experiencia De ayer En esta línea En esta línea de tiempo Entonces lo que están Diciendo acá Es que tenemos Que buscar El equilibrio En estas experiencias Pasadas Porque son las Que en este momento Nos están haciendo Perder Aries Del camino Es como cuando Esta carta Ya la estuvimos hablando El viernes pasado Cuando yo tengo Algo centrado Pero comienzo A caminar Sobre ese trayecto Y no encuentro Una salida El laberinto Demuestra eso El estar perdido Por las emociones Encontradas Nos están diciendo acá Que de alguna manera ¿Qué hacen? Anclarnos ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo esa emoción Que no me deja Realmente decidir Esperen que tengo el gato Que está peleando Con el perro Vení a casa No me deja decidir Porque me siento Agarrada ¿Bien? Me siento con este peso Que es eso De que estoy firme Quiero salir adelante Y me pasa de todo ¿Por qué? Porque estoy anclada En una emoción Que no corresponde En este aquí ahora Aparte de esta energía Está relacionada En lo que son Experiencias De mi casa Entonces lo que tenemos Que trabajar esta semana Para Aries Son seguramente Experiencias De mi niñez O de alguna experiencia Anterior Que lo que hace Es desequilibrar el hogar Puede ser nuestro corazón Como hogar mismo O puede ser también Ya me quedé sin aire Puede ser también Este En lo que tiene que ver Con la familia Con el entorno ¿Por qué? Me vuelta el desequilibrio Las caretas Las mentiras La energía Discordante Que viene corriendo A partir del tiempo Dos cartas de tiempo Esto me hace perder Al igual que el laberinto Es la guía ¿Bien? Entonces yo Por estos conflictos O por estas máscaras ¿Qué pasa? Me estoy perdiendo De realmente Mi proyección ¿Bien? ¿Y qué me trae eso En este momento Si yo no voy A ese punto De reflexión Para encontrar Ese problema La montaña Habla Como dijimos Anteriormente De problemas De situaciones Problemáticas Pensé que se me hubiera cortado ¿Bien? Y lo que te dicen Es que conectes Con esta energía Del pasado Que comiences A modificar Como les dije Una forma De hacerlo Es escribiendo Escribiendo Salen emociones Que están muy escondidas Escribiendo Una historia Escribiendo Algo que me pasó En mi pasado Que sé Que fue traumático Para mí Que de alguna manera Me trae Problemas emocionales Entonces Si conecto Con ese ciclo Con la energía femenina También le están diciendo Que conecten Con la energía femenina De la luna Y aparte de ahí Escribir ¿Qué hago con esa historia Que sé que me trajo Conflictos? La transformo ¿Bien? Cuando nosotros Hacemos una regresión Ahí los voy a mirar Cuando nosotros Hacemos una regresión Reconstructiva Le digo yo Lo que hacemos Este Aries Es conectar Con esa situación Problemática Que me pasó En un pasado Y vuelvo a lo mismo Hace Pasado Puede ser Ayer O hace unos minutos Ya es pasado Entonces Conecto con esa situación Tengo un escenario Conflictivo De agresión De peleas Hasta de violación Tengo un escenario Conflictivo Donde mis padres Y mi madre Este Entraban en conflicto Adelante de mí Siendo un bebé Siendo un niño Y todo eso Lo que me hace Es Traer falta de autoestima No poder Afrontar los problemas Llámese Con un empoderamiento Realmente Este Grande O un montón De cosas Más emocionales ¿Qué hago yo Con esa historia Que pasó Que estuvo Y que la viví Desde mi punto De vista Y perspectiva Aries La transformo La reconstruyo ¿A qué? A una situación Que realmente Me haya empoderado Una situación Que me hubiese gustado Que pasara ¿Se puede hacer Escribiendo? ¿Bien? Sí Se puede hacer Escribiendo ¿Se puede hacer Por meditación guiada? También Bien Hay muchísimas líneas Que nosotros Podemos trabajar Chudik Tal cual Aries He pensado En la revisión Desde hace días Gracias Es eso Es esa energía Acá La carta Que nos dan Es La carta 35 Que habla Del deseo ¿Del deseo de qué? Acá está Saca asistiendo Del deseo De sanar Del deseo De reconstruir Bien Esta carta Habla de la unión Bien Y de poder armar El rompecabezas Mi amor Por favor A ver Vaya para allá Venía acá conmigo Bien Entonces esto Lo que yo veo Es el rompecabezas Armado Es agarrar Todas esas piezas De mi pasado Que están separadas Que están conflictivas Que están Con una energía De discordancia Y poder armar Mi propio Rompecabezas Reconstruir Mi historia Para sanar Ese pasado Que de alguna manera Tanto Tanto Daño Me ha hecho Bien Bueno Esto es para Arias Entonces Me va a estar linda La noche hoy Bien 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 Gracias.